Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Pilar nos habla sobre una sentencia del Supremo sobre concreción horaria, mientras que Laura nos trae la última hora sobre los convenios de mediación de rurales y de la empresa Game. Además, os hablamos de la firma del convenio colectivo de ahorro. ¡Empezamos! El pasado 28 de junio se alcanzaba un preacuerdo en la negociación del convenio de mediación de seguros privados. El texto contempla, entre otras cosas, un aumento salarial del 3,2% mientras dure la vigencia del convenio, que será de tres años, además de un aumento variable en función de cómo evolucionen los ingresos de las empresas. El 5 de julio se alcanzaba otro preacuerdo de convenio, en este caso el de la empresa Game, Además de las revisiones salariales, se establecen, entre otras cosas, un porcentaje máximo de domingos trabajados y estos serán compensados económicamente, al igual que los festivos. Se establece un complemento de 5 euros la hora para los domingos y de 12 para los festivos. Las reuniones del convenio de rurales se han trasladado a septiembre ante la falta de acuerdo entre patronales y sindicatos. Lo que sí se ha acordado es prorrogar la vigencia del convenio hasta el 30 de septiembre, ya que ésta acababa el 30 de junio. Tras un año y medio de duras negociaciones, el 30 de junio se firmaba el Convenio Colectivo de Ahorro, un marco legal necesario para un sector marcado por la política de reestructuración de las empresas, los bajos tipos de interés y la irrupción de nuevos actores en el sistema vinculados a las nuevas tecnologías. 18 meses había de plazo para renovar el Convenio Colectivo de Ahorro y se ha agotado hasta el último minuto. El 30 de junio, día en el que el convenio perdía su vigencia, se firmó el nuevo texto. La negociación ha estado muy marcada por la plataforma de la patronal ACARL, que, escudada en la reforma laboral, pretendía vaciar de contenido el convenio colectivo y convertir al sector de ahorro en un sector low cost. El gran éxito de Comisiones Obreras ha sido renovar el convenio, porque tener un marco legal propio es fundamental en un sector que todavía no ha cerrado el capítulo de la reestructuración. Congelación salarial, eliminar el límite de 25 kilómetros de la movilidad geográfica, incrementar la jornada anual, suprimir los trienios, pluses y ayudas, eliminar la regulación de los horarios. Estas son solo algunas de las propuestas que la patronal mantuvo encima de la mesa hasta el final. Pero durante estos 18 meses se han encontrado con una respuesta firme, tanto en la negociación como en la calle, concentraciones en las sedes de las empresas, ante las juntas de accionistas, ante el Consejo de la CECA, campañas de recogida de firmas. ACAL no ha tenido más salida que dar un paso atrás en sus pretensiones y firmar un convenio que es un éxito colectivo de todas y todos los que se han movilizado durante meses por un convenio digno. Y lo han conseguido porque no solo se mantiene la estructura, sus derechos adquiridos durante años, sino que además se han firmado mejoras, como una revisión salarial de hasta el 4%, una regulación del salario mínimo sectorial en 15.000 euros, el 95% de empleo indefinido, reducción de la jornada los jueves por la tarde, mejoras en préstamos y anticipos, mejoras en conciliación, introduciendo permisos retribuidos para atender circunstancias propias o de familiares, equiparación de las parejas de hecho y los matrimonios. Tras 18 meses de esfuerzo colectivo, el sector de ahorro tiene convenio, un buen convenio, tanto por lo que evita como por lo que contiene. La sentencia que hoy os queremos comentar es una reciente del Tribunal Supremo que confirma una de la Audiencia Nacional y que interpreta el artículo del convenio de Contact Center respecto de las reducciones de jornada por guarda legal. La antigua regulación en el Estatuto de los Trabajadores establecía que los trabajadores o las trabajadoras que tuvieran un hijo a su cargo o un familiar dependiente que diera derecho a la reducción de jornada podían optar a una reducción de jornada hasta el 50%, sin más especificaciones. Con la modificación operada en el 2002 sobre este artículo, se introduce el término diario. Es decir, que mientras que antes una persona podía concentrar su reducción de jornada, por ejemplo, de lunes a miércoles para cubrir esas necesidades de atención que pudiera tener para sus hijos o familiares, al introducirse el término diario ya no se permite y entonces la concreción horaria tendría que producirse en la jornada de cada día. El convenio de Contact Center mantenía, a pesar de haberse firmado después de la reforma del año 2012, mantenía la antigua redacción que venía en el Estatuto de los Trabajadores. La empresa Transcom, en este caso, interpretaba que al haber habido una modificación en el Estatuto de los Trabajadores había que aplicar esta modificación y no lo que recogía el convenio. Obviamente los sindicatos no pensábamos así y entendemos que el convenio lo que establecía es una mejora a la regulación del Estatuto. Y el resultado de la sentencia ha sido que efectivamente se entiende que lo que debe imponer es la regulación que contempla el convenio colectivo de Contact Center y por tanto esta sentencia que es de aplicación directa en la empresa afectada Transcom se extiende porque versa sobre la interpretación del convenio a todo el sector de Contact Center. Y hasta aquí hemos llegado, se la vi, pero no te olvides de nosotras mientras tomas el sol en la playa porque hay tiempo, pato.